La Subdirección General de Legalización y Permisos de la Secretaría de Gobierno verifica y certifica tus documentos bajo controles de calidad ISO 9001-2008. En recepción, recibes asesoría y servicio del personal altamente capacitado y cordial acerca de los documentos que debes entregar. Posteriormente, tu trámite será entregado en las áreas de legalización y apostilla. El personal sube la información a la base de datos para luego colocar las leyendas, sellos y firmas, y así finalmente entregar tu documentación ese mismo día. ¡Gracias!